La música para mí es un lugar de encuentro, la posibilidad de colorear paisajes en conexión con otros. La música es un medio de expresión para mí, una forma de canalizar lo que siento y de conectarme con las demás personas, de conectarme con otros. Significa una manera de expresarse, decirle a los otros un sentimiento que a veces no expresamos con palabras. Muévete me ha permitido confiar en mis habilidades, en mi talento, crear planes y metodologías para alcanzar esas pequeñas metas musicales. Ha sido más aprendizaje, precisamente de la teoría que me hacía falta, de mejorar conceptos. Entender cómo funciona este camino de la música para poder vivir de ella y compartir con ella esa experiencia tan linda que es sentir la vida a través del sonido. Sigan trabajando incansablemente por sus sueños, a veces las oportunidades llegan pero no estamos listos para ellas porque no estamos trabajando constantemente en lo que soñamos. Muchas gracias a todos. Gracias.